Cada año, la historia del hombre se reescribe y nos deja nuevos conocimientos gracias a los hallazgos arqueológicos encontrados a lo largo y ancho de nuestro planeta. En este sentido, la labor de los expertos es vital para el entendimiento del pasado y la manera en que podemos enfrentar las situaciones que aparezcan en el futuro. En este video te mostraré 10 recientes descubrimientos realmente impactantes. La jardinería está destinada a ser una actividad relajante, una forma de tomarse un tiempo para cuidar las flores y remover los explosivos gigantes del patio trasero. Esto es lo que le sucedió a Jan Royce, un habitante del estado de Victoria, en Australia. El hombre estaba limpiando su jardín cuando descubrió una bomba de 250 kilogramos. El artefacto era una mina oceánica que databa de la Segunda Guerra Mundial. Estas municiones solían estar cubiertas de espinas y explotaban si algo las rozaba. Iban unidas a largas cadenas dentro del fondo marino y eran utilizadas para disuadir a los barcos enemigos. Después del conflicto, fue bastante común que estos explosivos sean desmantelados y empleados como incinerador de basura. Afortunadamente para Jan, fue una de estas minas la que encontró en su jardín y pudo venderla por 3.000 dólares. Para llevarla a su nuevo destino, necesitó subirla a la parte posterior de su camioneta. El buceo puede ser una experiencia muy divertida. Nos ofrece la oportunidad de sumergirnos en los maravillosos colores del océano, conocer pequeños y curiosos amigos acuáticos, y en ocasiones también podemos descubrir una antigua espada. Sí, como escuchaste, en octubre de 2021, un buceo encontró en el fondo del mar Mediterráneo, cerca de la costa israelí, un arma histórica con más de 900 años de antigüedad y la cual se cree que perteneció a un caballero cruzado. La espada tiene un metro de largo y una empuñadura de aproximadamente 30 centímetros. Además, está cubierta de organismos marinos, desde crustáceos hasta corales, pero se encuentra en perfecto estado. El objeto se exhibirá al público una vez que sea limpiada y se analice en un laboratorio especializado. No hay duda de que las construcciones que mejor identifican el paisaje del Antiguo Egipto son las pirámides, pero también los obeliscos que estaban pensados para impresionar por su altura y durar para siempre. Su levantamiento requería una tremenda inmersión en mano de obra, y exigía un enorme despliegue de ingeniería que, en ocasiones, no era suficiente. El mejor ejemplo de esto fue la aparición del obelisco de Aswan, un coloso dormido en un paisaje desértico que, a pesar de estar inacabado, es otra muestra del poderío de esta milenaria cultura. Si se hubiera completado, habría medido aproximadamente 42 metros, siendo la mayor pieza de piedra trabajada por el hombre hasta la fecha. Se estima que, pesa alrededor de 1.200 toneladas y según los análisis, data de hace 3.500 años. Zambia es un país cuya superficie está llena de vida. Es el hogar de las enormes cataratas Mossi o Atunya, los cinco grandes de la actividad silvestre africana y el lago artificial más grande del mundo. Pero allí también existe un mundo subterráneo, donde los trabajadores sobreviven buscando piedras preciosas. Recientemente, en las minas de Genfield, fue descubierta una enorme esmeralda de 5.655 kilates y un peso de un kilogramo. Fue nombrada Icalamu, que significa león en idioma local. Tiene una claridad notable y un llamativo tono verde dorado. Todas las esmeraldas encontradas en esta mina se formaron hace más de 450 millones de años, después de la unión entre minerales y el magma que provenía de las profundidades de la tierra. Su valor es incluso mayor que el de los diamantes. ¿Darías uno de tus brazos para pasar a la historia? Un grupo de cazadores de tesoros equipados con detectores de metales hicieron un notable hallazgo en las costas del lago Biel, en Suiza. Se trata de la representación en metal de una parte del cuerpo humano más antigua que se haya encontrado en Europa hasta el momento. Este objeto de 3.500 años de antigüedad es una mano, un poco más pequeña que las reales. Está hecha con medio kilogramo de bronce, tiene un brazalete compuesto por una lámina de oro adherido a la muñeca y una cavidad en su interior. En el enterramiento, los investigadores también hallaron los huesos de un hombre de mediana edad. Todavía no existe una respuesta clara que indique para qué se usaba la mano, pero pudo ser parte de un estandarte, utilizada en rituales o incluso como prótesis corporal. ¿Qué es lo más valioso de tu cocina? Tal vez unos utensilios de lujo o un recipiente moderno. Sea lo que sea, no se compara con lo que descubrió una mujer francesa de 94 años, cuando se preparaba para vender su hogar. En el toque, esta pintura colgaba en una de las paredes del cuarto de cocina. La obra El Cristo Burlado, del artista del renacimiento europeo Simabue, se había dado por perdida desde hace mucho tiempo. Su datación probable se remonta al año 1280 y se encontró en excelentes condiciones, cubierta de una pequeña capa de suciedad. La pintura fue sometida a una reflectografía infrarroja, que confirmó su autenticidad. De esta forma, El Cristo Burlado formó parte de una subasta y batió varios récords cuando fue comprada por 24 millones de dólares. Los ninjas eran las fuerzas especiales del Japón medieval, haciendo trabajos que nadie más podía hacer. Si fuésemos capaces de aprovechar sus secretos, podríamos movernos entre la multitud sin ser detectados o robar tesoros de manera simple. Algunas de estas actividades quizás sean posibles, ya que un grupo de investigadores nipones descubrió un antiguo pergamino escrito hace 300 años. El documento fue grabado por un guerrero llamado Inosuke Kisu, que perteneció a un clan que operaba en las montañas cercanas a Kioto. El pergamino es una especie de juramento, donde el ninja agradece por el aprendizaje al que ha sido sometido. Además, se compromete a no revelar ninguno de los secretos o técnicas que le han enseñado, ni siquiera a sus propios hijos. Y en caso de infringir esa promesa, será castigado por 60 deidades de Japón. A veces las películas nos hacen creer que los ladrones son individuos brillantes con múltiples habilidades, pero la realidad no siempre es como la ficción. El griego George Samantopoulos es un hombre amante del arte, que solía visitar museos quedando cautivado con las pinturas que se guardan allí. Su amor por las obras fue tan grande que decidió quedarse con algunas de ellas durante 9 años. Afortunadamente la policía griega las ha encontrado a todas, incluyendo Cabeza de Mujer, un cuadro pintado por Pablo Picasso en 1939. El lienzo representa un busto de dama y fue regalado al pintor español hacia el pueblo griego en 1949, por su resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. No tiene precio monetario, pero sí un enorme valor sentimental para la población. Ahora se espera una renovación en el sistema de seguridad del museo para que la pintura esté a salvo. Hace más de 110 millones de años, un gran dinosaurio de 1.300 kilogramos ingirió su última comida, falleció y fue arrastrado al mar en lo que ahora es el estado de Alberta, en Canadá. La antigua bestia se hundió en el fondo marino, quedando sepultada hasta que su cuerpo fosilizado fue descubierto por casualidad durante unas excavaciones mineras. Desde entonces, varios investigadores estadounidenses han trabajado para conocer los secretos del animal, que representa los mejores restos del nodosaurio que se hayan encontrado. El alimento final de este dinosaurio acorazado estuvo compuesto por hojas de helecho. Para llegar a la conclusión, los expertos compararon el contenido del estómago del nodosaurio con las plantas que se sabe que estaban disponibles en la región durante ese periodo a partir del estudio de hojas fósiles. Posiblemente te sorprendas con lo lejos que se remonta la evidencia sobre la vida humana. La prenda más antigua jamás descubierta es el vestido Tarkán, que data de hace 5.000 años. Más añeja es la ciudad de Oru, fundada hace 6.500 años. Incluso antes de eso ya existía el tallado de madera más primitivo, conocido como el ídolo de Shigir, y fechado de hace 12.500 años. ¿Y me creerías si te digo que se halló algo más antiguo? El Parque Nacional White Sands, en el sur de Nuevo México, es conocido por sus dunas que se extienden por cientos de kilómetros cuadrados, pero durante la última edad de hielo fue el hogar de individuos prehistóricos. Así lo demuestran unas antiguas huellas encontradas en la orilla del lago del parque, que datan de entre 21.000 y 23.000 años. Los expertos afirman que estas impresiones representan la evidencia más remota de la ocupación humana en el continente americano. Después de haber visto los descubrimientos que sorprendieron a la humanidad, dime, ¿cuál te parece más impactante? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.